¿Cómo lo he vivido desde adentro? Pues creo que con bastante felicidad. Yo he sido muy feliz con mi familia, con la familia que tengo, con una familia, te digo, si se trata de encasillar, con una familia ahora dicen diversa, ¿no? Con una familia diversa, muy feliz. Son Rosa María y Lupita, es decir, mis dos madres, las gentes más entrañables que forman parte de mi universo. O sea, son mi universo inmediato. A veces hemos enfrentado temporadas en esta Ciudad de México, temporadas mucho más homofóbicas, mucho más violentas, mucho más agresivas. Nos hemos enfrentado, mira, hasta cosas chuscas, ¿no? Cosas chuscas de gente que piensa, gente que ha pensado que yo tengo sida a partir de que mi mamá es lesbiana, ¿no? O sea, entonces a ese grado de homofobia, ¿no? Por ejemplo, hasta amenazas, amenazas telefónicas. Bueno, nosotros somos personajes y seres integrados en nuestra comunidad, que pagamos impuestos, que cumplimos con nuestras obligaciones, que trabajamos, que nos divertimos, que nos desvelamos y nos tenemos que parar muy temprano los lunes, igual que todo el mundo. Y me parece que eso nos da, de entrada nos da los derechos que injustamente nos quieren arrebatar. Entonces, sí me preocupa mucho, te digo, y de entrada me enoja mucho la desinformación, el desconocimiento y, sobre todo, la estigmatización. Porque lo que se está fomentando con esto no solo es que perdamos nuestros derechos, sino se está fomentando un linchamiento, se está fomentando una persecución. Y me parece que los diálogos no se construyen con un ingrediente de odio. Lo importante es, uno, el respeto, no la tolerancia. Yo no quiero que me toleren, yo quiero que me respeten. Yo no quiero que nadie me contenga, yo no quiero esta tolerancia. Yo necesito el respeto y exijo el respeto de mi forma de vivir, de mi forma de asociarme y de construir. Y, por supuesto, el mensaje sería, las familias somos muchas. Somos muchas y vamos a seguir estando ahí. Hemos estado siempre y vamos a seguir. O sea, un decreto no cambia el asunto, pero sí garantiza lo que por ley nos corresponde. Entonces, antes de empezar a acusar a todos lados, hay que ver hacia nosotros mismos, que se informen, que entiendan, que se entienda que es parte de un problema de educación y que bajo ninguna circunstancia eso sí vamos a permitir que un precepto moral se anteponga a un derecho civil. Eso sí no lo podemos permitir. Cada quien es libre de creer en lo que quiera, pero de lo que no se puede aceptar es que esa creencia se nos quiere imponer a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!